¿Sabías que el 40% de contenedores que se transportan a nivel mundial están vacíos? ¿Y por qué están vacíos? Te pongo un ejemplo. China exporta muchísimos bienes hacia Estados Unidos. Y evidentemente, cuando estos contenedores se vacían, provocan un problema logístico muy grave, ya que son muy difíciles de almacenar. Para evitar este problema hay dos opciones. O bien transportarlo nuevamente a su lugar de origen o adoptar la nueva tecnología de ZBOX. Los contenedores ZBOX son una solución diseñada por la empresa española NAPLANDIS. Estos contenedores son plegables y pesan un 50% menos que los contenedores estándar, lo cual facilita mucho su almacenaje y reduce significativamente los costes de transporte.